La expresidenta de la Junta ha explicado que no ha valorado antes la sentencia porque mi obligación y deber era hablar cuando conociera la sentencia y ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Mamoreno, apareciera media hora después de conocerse detrás de un plasma para hacer una declaración institucional y después pasearse por los platós faltando a la verdad ya que ha negado que la Junta se retirase bajo su mandato de la causa en el año 2016. Barcelona, 21, Europa Press. El 51,8% del conjunto de españoles rechaza que se celebre un referéndum en Cataluña, mientras que, si solo se consulta en Cataluña, el 70,8% lo defiende. Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión, CEO, de la Generalitat, así lo refleja la encuesta de percepción sobre el debate territorial en España, elaborada entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre con una muestra de 3.600 personas, un margen de error de 1,68, y se trata de la primera que hace el CEO a Ciudadanos del resto de España y fue encargada por la Consellería de Presidencia de la Generalitat que ha presentado la portavoz del Govern, Meritxell Boudot, en rueda de prensa. A la pregunta sobre si se debería hacer un referéndum en Cataluña, las diferencias entre las respuestas del conjunto de los españoles o si se tiene en cuenta solo a los catalanes son muy diferentes. En el conjunto de España se muestra un rechazo mayoritario y el 36,2% lo defiende, mientras que en Cataluña es mayoría la apuesta por el referéndum si bien el 21,6% lo rechaza. En concreto, el 40,6% de los encuestados catalanes incluidos contesta que está muy en desacuerdo con un referéndum, el 21,1% muy de acuerdo, el 15,1% es más bien de acuerdo, el 11,2% es más bien en desacuerdo, el 6,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 5,7% no lo sabe o no contesta. Si solo se tienen en cuenta las respuestas en Cataluña, el 54% está muy de acuerdo con el referéndum, el 16,8% es más bien de acuerdo, el 13,6% muy en desacuerdo, el 8% es más bien en desacuerdo, el 5,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 2,1% no lo sabe o no contesta. El consenso del 80% el soberanismo siempre ha reivindicado que hay un 80% de los catalanes que quiere un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña y han situado esta cifra como uno de los grandes consensos que hay en la sociedad, pero la encuesta muestra que son un 70,8% los que defienden esta opción. Al ser preguntado por esta diferencia, el director general de análisis y prospectiva de la Generalitat, Josep Rius, ha dicho que no lo ve significativo, porque asegura que en las encuestas que se han hecho desde 2012 siempre ha salido entre un 71-80% y que, de todas formas, un 70% es un porcentaje muy elevado de la población. En otra pregunta, los encuestados responden si aceptarían el resultado de un referéndum de independencia que fuera legal y acordado con el Estado, y el 53,3% de los ciudadanos contestan que sí, mientras que el 39,9% no lo aceptaría, el 4,9% no lo sabe y el 1,9% no contesta. En el caso concreto de los ciudadanos catalanes, las respuestas varían, el 81,3% aceptaría el resultado de este referéndum, el 15,5% no lo aceptaría, el 1,7% no lo sabe y el 1,5% no contesta. Reforma de la Constitución La encuesta también pregunta sobre una reforma de la Constitución para dar más autogobierno a las comunidades autónomas y ofrece un resultado muy igualado. El 45,4% apoya esta reforma y el 44,6% la rechaza, mientras que el 8,4% no lo sabe y el 1,6% no contesta. Y teniendo en cuenta solo a los encuestados en Cataluña, el 71,9% defiende esta reforma, el 21,4% la rechaza, el 4,8% no lo sabe y el 2% no contesta. Como es habitual, el CEO pregunta sobre los apoyos a la independencia en Cataluña y ofrece unos datos muy parecidos a los de la encuesta publicada la semana pasada, el 49,3% está a favor y el 41,2% en contra, mientras que el 6,6% no lo sabe y el 2,9% no contesta. Aunque hay que resaltar que al haberse preguntado a ciudadanos de todo el estado la muestra de catalanes es menor que en las encuestas habituales, esta pregunta también se hace al conjunto de españoles y la respuesta mayoritaria es el rechazo a la independencia con un 70,4% aunque un 19,2%. La apoya el 6,6% no lo sabe y el 3,8% no contesta.